Vamos a darle la palabra a un compañero de larga trayectoria, un colectivo importante de este país que hoy incluso es partido político y que bueno, en el mismo formato del año 2002, satanizaron a los círculos bolivarianos, los demonizaron para obtener un fin mediático. Vamos a darle la palabra a José Pinto de Tupamaro. Sí, bueno, buenas noches a todos los cancilleres que nos han apoyado aquí en este diálogo. Presidente Maduro, el premio Nobel de la Paz, eso lo estamos proponiendo porque efectivamente quien ha hablado de paz aquí en este país y quien ha reiterado el llamado a paz ha sido el presidente Nicolás Maduro. Creo que eso es lo que nos ha llevado a estar aquí. Saludo también al vicepresidente, al canciller, saludo a los compañeros de los distintos partidos de la oposición. Creo que muchos de ellos me conocen y muchos de ellos me conocen porque en el pasado, no, y perdón, saludo también a los compañeros, pues, estamos aquí de los distintos factores políticos, pues, ministros, diputados. Y, bueno, a veces, bueno, Ramón Alú, a veces, bueno, Hernández, o sea, que nosotros tengamos memoria histórica, ¿no? Porque la memoria histórica es fundamental e importante para nosotros conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pues, como nosotros podemos proyectar el futuro a partir de lo que ha sido, pues, ese proceso histórico que nosotros hemos vivido. Y resulta que parece que se les olvida que aquí existieron dos gobiernos durante más de cuatro años, que fueron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Gobierno donde... Bueno, sí, más de cuarenta años, exacto. Gobierno de Acción Democrática y COPEI. Gobierno que persiguieron. Gobierno que asesinaron estudiantes. Gobierno que secuestraron y desaparecieron. Gobierno que hacían en este país lo que le daba la gana. Gobierno que tenía gobiernos que, inclusive, reprimían salvajemente a los estudiantes que hoy ellos están defendiendo. Esto es increíble. Esto es increíble, realmente. Esos estudiantes que éramos nosotros en aquel tiempo, que ustedes nos reprimían, que ustedes nos perseguían, que ustedes nos encarcelaban, que ustedes nos torturaban, esos estudiantes que éramos nosotros en aquel tiempo cuando ustedes gobernaban, indiscutiblemente, que hoy parece que es eso que ha dicho el presidente Maduro del mundo al revés. Ahora ustedes lo defienden. Ustedes defienden esos supuestos estudiantes. Bueno, pero es importante que entendamos que nosotros vivimos en un marco de contradicciones y que las contradicciones son necesarias. Aquí se han expresado abiertamente dos modelos, dos modelos de país. Dos modelos de país, bueno, que ustedes no están de acuerdo con un modelo, perfecto. Eso es natural y normal. Y a partir de una discusión, de un debate, etcétera, porque dentro del marco de las contradicciones, nosotros decimos, somos contradictorios, pero nos podemos sentar y llegar a acuerdos. Cuando la contradicción se hace antagónica, se rompe por la vía de la violencia. Y el antagonismo de dónde viene, o de dónde surge ese antagonismo. Ustedes a partir del 12 de febrero, desarrollaron no solamente una campaña mediática, sino toda una serie de acciones para buscar responsabilizar a otros de lo que estaban haciendo. Quizás a lo mejor, la mayoría de ustedes no, pero hay actores fundamentales y principales que estuvieron involucrados y siguen involucrados en estos hechos. O sea, hablemos de violencia, pero ubiquemos dónde está realmente la violencia. Usted ha querido criminalizar a los colectivos. Lo primero que hicieron fue una guerra mediática a nivel internacional y nacional contra los tupamaros. Los tupamaros enfrentaron a los estudiantes, masacraron, etcétera. Bueno, como no pudieron demostrarlo, porque era imposible demostrarlo, porque los tupamaros no estaban allí indiscutiblemente, entonces cambiaron el discurso de los colectivos. Y empezaron a responsabilizar a los colectivos. ¿De qué colectivos estamos hablando? Yo quiero más bien aquí felicitar a todos los colectivos, los del 23 de enero, esos que han sido agredidos durante esos más de 40 años de pseudo-democracia representativa en este país, donde ustedes gobernaron. Ese, digamos, glorioso 23 de enero que ha sido agredido, bueno, ¿cuántos asesinatos no se desarrollaron, no se hicieron en el 23 de enero por parte precisamente de esas bandas que ustedes manejaban, las bandas adeco-copellanas? Es que no se acuerdan de esa historia, o no se acuerdan de esa realidad, de los edificios que fueron masacrados a tiro, con balas de fal, etcétera, y estamos hablando antes del 27 de febrero, estamos hablando mucho antes, cuando gobernaba, ha sido un democrático y copé. El hambre, la miseria, la educación, hermano, estaba privatizada. Ese proceso de privatización de las universidades, digamos, la aplicación de un modelo educativo que nosotros denunciamos en aquel momento, ese modelo educativo que hoy permanece. Y por el cual luchamos, cerraron las escuelas técnicas, cerraron las escuelas nocturnas, es que no se acuerdan de eso. Se acuerdan nada más de estos 15 años que no han gobernado. En estos 15 años, pero no se acuerdan de ese pasado. No se acuerdan de todo lo que hicieron contra el pueblo venezolano. Bueno, yo tengo aquí que decir, discutiblemente, y enviarle un saludo a los compañeros de la Coordinadora Simón Bolívar, a los compañeros de Alexis Vivi, a los compañeros del 21 de junio, a todos esos colectivos del 23 de enero y más allá del 23 de enero, colectivos que hacen trabajo político. Es bueno que ustedes vayan y vean el trabajo político que hacen esos colectivos, esos que ustedes llaman colectivos armados, porque hasta ahora ni siquiera lo han identificado. ¿Cuáles son esos colectivos armados? Sino muy genéricamente, desarme los colectivos. ¿Cuál es colectivo? Vaya, visiten a los colectivos. Visiten a las madres del barrio, que son colectivos. Visiten la gente que está desarrollando trabajo en los consejos comunales, las comunas, que también son colectivos, porque es que el problema del colectivo parece que quiere criminalizarse, pero colectivos son ustedes. Se reunieron hoy aquí a conversar con nosotros, es un colectivo, nosotros somos un colectivo. O sea, esto es genérico y traten pues de identificar, es que no pueden identificarlo tampoco, porque ¿de dónde viene la violencia? La violencia partió precisamente de Leopoldo López y su grupo, Voluntad Popular. De hecho, nosotros en el día de ayer introducimos un amparo constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo la disolución de voluntad popular. Para decir que todos ellos, todos, eso es una organización de terroristas. Una organización que se organizó, valga la redundancia, para delinquir, que es lo que están haciendo en todos lados. Y hasta ahora, ¿se han demarcado ustedes de la violencia? ¿Han dicho ustedes verdaderamente dónde están? ¿Quiénes son los responsables de eso? Bueno, nosotros tenemos suficientes elementos, suficientes pruebas, suficientes indicios para decir de dónde, de qué lado está la violencia. Nosotros indiscutiblemente que hasta ahora hemos actuado dentro del marco de las leyes, hemos actuado dentro del marco de la Constitución. No hemos participado en ninguna actividad para reprimir o repeler ninguna acción de cualquier grupo que sea. Por el contrario, nosotros hemos sido respetuosos y tan respetuosos de la Constitución que hemos ido al Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pido a todos ustedes que ya se deje el discurso de tratar de vincularnos o vincular a los colectivos con la violencia. La Comisión de la Verdad es importante porque va a llegar la verdad y va a saber de dónde viene esa violencia si ustedes, de una manera u otra, son transparentes, honestos. Sin embargo, yo debo reconocer que aquí hemos dicho las cosas, todo lo que hemos dicho lo hemos dicho con respeto. Yo celebro eso, que no fue con un rolo, ni una peinilla, ni nada por lo parecido, sino que no hemos dicho las cosas con respeto. Ustedes, la mayoría de ustedes me conocen, saben, yo sufrí los embates de la represión de esos gobiernos adecoscopellanos. Yo sufrí esa tortura, yo sufrí la cárcel. Ah, pero yo sí digo que estaba luchando por construir una sociedad distinta. Y, bueno, por eso me encarcelaron, por eso me torturaron, por eso me llevaron a la cárcel. Bienvenido sea. Hasta ahora sigo manteniendo mis ideas, sigo manteniendo lo que pienso, sigo luchando por lo que creo. Entonces, eso tienen que verlo. Yo creo que aquí el respeto a los derechos humanos en el país durante estos 15 años ha sido, bueno, yo creo que debería darse, digamos, un apoyo fundamental a nuestras Fuerzas Armadas, inclusive a nuestra policía, pues por el respeto a los derechos humanos. La policía metropolitana que dirigían respetaban los derechos humanos. La Guardia Nacional de aquel esto se respetaba los derechos humanos. Entonces, comparemos el pasado y comparemos el presente y veamos que realmente ha habido un avance y un desarrollo. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Entendamos, o sea, seamos transparentes, seamos autocríticos. Si hemos cometido errores, reconozcámoslo y avancemos. Gracias.